Bueno familia, hoy le madrugamos al camello, quedamos con micrófonos, todo lo que necesito en el morral y vamos rumbo para Villavicencio, Villavicencio Meta, hoy show en Villavicencio Meta Ya llegué a Villavicencio, aquí estén en Capachos Vamos en camino hacia el show de ahora, un show para el día del servidor público con toda la gente del Meta Entonces ahí vamos, con toda Ya estamos acá dentro de Capachos, miren el escenario la gente esperando el show de esta noche está súper genial y venga les muestro acá le dice Villavo, está genial ese es el show de esta noche aquí en Capachos, pille, 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 pille una verraquera ahí les voy contando Hemos terminado este show celebrando el día del funcionario público en Villavicencio con los mejores funcionarios del mundo y con un aplauso fuerte le va a decir ¡Cómo la pasaron! ¡Aplausos! Pues familia les cuento que estamos aquí atascados, miren atascados, atascados en las carreteras de Villavicencio que vaina tan, 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 tante esa, miren y llevamos tres trancones ¿Cómo la ve usted? y aguante frío y sin nadita que comer pero bueno, que todo sea por un buen show por tener a la gente contenta y por que la gente pase chévere ¡Ahí está!